Un equipo de paleontólogos chinos y estadounidenses han encontrado en China restos fósiles de un antepasado del tiranosaurio Rex, que podría ser el eslabón perdido entre el gran saurio y los ejemplares mucho más pequeños que se encuentran en el principio de su cadena evolutiva. Sitúan su existencia a partir de la mitad del periodo Cretácico, hace aproximadamente unos 105 millones de años. La Gran Muralla China, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es más larga de lo que se pensaba. Mide 8.851.8 kilómetros, 2.500 más de lo que se pensaba inicialmente. La nueva medición realizada por la Administración Estatal encargada del Patrimonio Cultural se llevó a cabo con ayuda del sistema de navegación GPS y otras tecnologías y permitió descubrir zonas hasta ahora desconocidas del monumento. Un grupo multidisciplinar de investigadores del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM desarrollaron el aula del futuro, en la que los alumnos utilizan computadoras en vez de cuadernos. Y aunque cada quien tiene una, no son personales, porque su contenido sale de la pantalla para proyectarse en una mesa comunitaria donde todos pueden intervenir, debatir y compartir. El proyecto busca nuevas estrategias de enseñanza que sumen tecnología al aprendizaje en todos los niveles. Marielos Morales, Noticias Telemax. Marielos Morales, Noticias Telemax